Buenas tardes, que eres estudiante de la octava. Today is Monday, June 1st, 2020. Lunes, junio primero del año 2020. It is 20 past 2, las 2.20. And the weather today is kind of cloudy and cold, right? Perfect. So, students, vamos con nuestra lección. Esta va a estar muy chévere, así que les va a gustar un montón. Si no podemos viajar físicamente, al menos lo haremos en nuestra imaginación. Entonces, vamos con esta actividad. Dice, vamos a trabajar listening and reading, ¿ok? El ejercicio de writing después lo vamos a desarrollar, pero primero me interesa que desarrollen estos dos con mucha conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden page 147, el de 47. Este speaking and listening, tengo preparada alguna idea de ustedes que podamos hacerlo de ese modo, pero por ahora vamos a hacerlo listening and reading, ¿ok? Muy bien, queridos. Entonces, vamos a mirar la instrucción de listening. Dice, listen and complete the notes from 1 to 8, listen again and say where the speakers went from A to D. Entonces, vamos a escuchar las notas y después de escucharlas vamos a identificar dónde estaba cada hablante, a qué lugar había ido. A, B, C, D, ¿de acuerdo? Es decir, speaker 1, 1, 2, A. Obviamente, en el audio vamos a escuchar qué lugares son esos, pero pues por ahora veamos las imágenes, sacamos hipótesis. Miren acá, es una ciudad, al parecer todas son costeras. Look at this, the sea, and, ok, the beach, the ocean, ok, al parecer son lugares costeras. Y al parecer este es Simón Bolívar, entonces al parecer es en Colombia, right. Muy bien. So, aquí van a ver, cada uno comenta dónde estuvo. Entonces, voy a ponerles el script para que puedan seguir el audio con más. Tranquilidad, 65, ok, muy bien. 65. Last week, I went to Barranquilla to the most incredible party. It was carnival. People were wearing the most beautiful costumes, and the best bands in Colombia were playing in the streets. The last trip I went on was the place where Simón Bolívar died, the Quinta de San Pedro. It was the most amazing place I've ever visited. I went diving in the Rosario Islands last weekend. While I was diving, I saw the most amazing fish. The sea life near the islands is the most spectacular in that area. I went to Tairona National Park last summer, and I learned a lot about the Tairona culture, which is one of the most fascinating cultures in Colombia. I think the countryside there is the most beautiful I've ever seen. De acuerdo. Muy bien. O un error de guión en el audio, si lo notaron, que fue con el lugar que dijo Robert, y no dijo the most interesting. Utilizó otra palabra para referirse. Creo que dijo amazing, increíble. No interesante, sino increíble. Entonces vamos a mirar cómo está. Speaker one. O creo que fue speaker two. It was the most amazing place. Entonces no se equivoquen con este transcript, porque está mal. Vamos a volver a escucharlo una vez más. Pónganle cuidado. Es Roberto, el audio. Track 65. Last week, I went to Barranquilla to the most incredible party. It was Carnival. People were wearing the most beautiful costumes, and the best bands in Colombia were playing in the streets. The last trip I went on was the place where Simón Bolívar died. The Quinta de San Pedro. It was the most amazing. The most amazing. No interesting. Un error ahí de descripción. Place I've. Entonces ya saben. Con Roberto es the most amazing. ¿De acuerdo? Amazing. Lo voy a mostrar acá. Para que tengan claridad de cómo se escribe y qué significa. ¿Ok? Amazing. 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 Right. Muy bien. Listo. Entonces acá están todos los lugares que visitaron, a dónde fueron y demás. Y les voy a responder entonces esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá hay un errorcito porque es la cultura Tayona culture. ¿De acuerdo? No Tayona. También un pequeño error acá. Pero pues bueno. Son cosas que ocurren con los textos y con los audios. Esa cantidad de información a veces hace que pasen este tipo de errores, pero cero grave. Tienen a lo mejor. Liderándolos. Muy bien, queridos. Vamos ahora con el ejercicio writing. Lo haremos después. Tranquilos. Vamos ahora con el reading. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Read the text and answer the questions from one to four. Vas a leer ese texto y responderás preguntas del uno a cuatro. Entonces vamos a mirar primero las preguntas, como siempre. When is the barranquilla carnival? When. When. ¿De acuerdo? Do only local people go to the carnival? Solo la gente local. What kinds of things take place during the carnival? ¿Qué clase de cosas suceden durante el carnaval? Y por último, why. ¿Por qué? Why do you think people enjoy going to carnivals? ¿Por qué piensas que la gente disfruta de los carnavales? ¿De acuerdo? When. El primero. Cuando. ¿Listo? Recuerden estas WH que son bien importantes. Voy a proyectárselas acá un momentico. Permítanme. Entonces, WH questions. Entonces, recuerdenlas siempre que las tengan claras. Lo que significa cada una siempre. ¿De acuerdo? Para este tipo de actividades. Creo que esta imagen me gusta. Vamos a mirar. Esta imagen me gusta. Entonces, who. Quien. Were. ¿Dónde? Localización. Location. Este es un simbolito de GPS. ¿De acuerdo? When. Cuando. El relojito. Flop. Why. Why. ¿Por qué? Curiosamente es un niño levantando la mano. Why. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bye. Bye. What. ¿Qué? ¿De acuerdo? Objetos. Cosas. ¿Qué? How. ¿Cómo? La manera en que algo se hace. ¿Cómo? Wish. ¿Cuál? How many. ¿Qué tanto? How often. ¿Qué tan seguido? ¿De acuerdo? No olvides el double you age. Muy bien. Pensé en ustedes hablando en la clase interrumpiendo y me hacen falta. Mucho. Bueno. Y con su no profe no te estreses y luego yo riéndome eso me hace demasiada falta. Muy bien queridos. Entonces bañamos con esto. Vamos a hacer la lectura y cada quien después responderá las preguntas ¿de acuerdo? Traten de responder las preguntas como ya chicos grandes. The carnival of barraquilla is on ta ta ta. O sea, vamos a tener el carnaval de barraquilla ocurre tal. No. No. No quiero responder en junio. En febrero. Porque eso se lo hago a los chiquitinos. Ustedes ya están en un nivel para ser más, 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 más duros en sus respuestas. Más tiros. Más esforzados. Porque la pilar no se mide por eso. Menos perezosos diría yo. Entonces vamos con. Reading. Vamos a pasar a leer. The most famous carnival in Colombia takes place in barraquilla. El carnaval más famoso en Colombia tiene lugar en. From January to February, people from all over the world come to the most colorful celebration in the country. Vienen a la celebración más colorida del país. People dance, bailan, and dress up as marimondas and monocucos. Se disfrazan de estos dos personajes. It's the funniest festival to watch. Festival más divertido para ver. At the carnival there are parades, concerts and other activities. Desfiles, conciertos y otras actividades. There is even a carnival for kids. Un carnival para niños. The biggest dance celebration in the country also takes place here. El festival de danza más grande de la nación también tiene lugar acá. People dance Colombia, which is the most typical Colombian dance rhythm. El ritmo colombiano más, el ritmo colombiano más, el ritmo colombiano más típico. O el ritmo, el ritmo más típico en Colombia, más bien. And of course, y por supuesto, the carnival has a king and a queen. Un rey y una reina. All big celebrations should have them. Todas las generaciones grandes deberían tener un rey y una reina. Aunque aquí está muy cortico el carnaval. Tiene todo. Un personaje que es, pues, Joselito Carnaval, ¿no? Entonces, para que ustedes investiguen por qué se festeja estos animales, las marihuanas y los monococos que son, es muy interesante de conocer. ¿De acuerdo, chicos? No siendo más, los dejo ahí. Ya, recuerden. Listening and reading. Nada más que eso. No more. See you later.